La violencia de género es un tema que está, por desgracia, a la orden del día. Quedando más de un mes para que termine el año, las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ya son más que en 2016. Sin embargo, según el barómetro 2017 de Proyecto Escopio, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, un 27,4% de los jóvenes entre 15 y 29 años, es decir, más de uno de cada tres, normaliza la violencia de género en la pareja. Muchas veces, esta normalización es causa de que hay actos que no se consideran violencia de género, como por ejemplo el control, aunque realmente sí que lo sean, ya que se coarta la libertad de la pareja. Por eso hemos hablado con varios jóvenes para ver qué percepción tienen sobre este tipo de comportamientos. ¿Qué consideran los jóvenes realmente violencia de género? Insultar, pegar, maltrato psicológico. Cualquier tipo de violencia, tanto física como psicológica, como extinciones de sus derechos. Muchos pequeños comentarios que creemos que no dañan ni nada a lo que todo el mundo considera violencia de género, un, yo qué sé, maltrato físico, psicológico. Le darle a una mujer a un hombre. Tanto violencia psicológica como violencia física, ambas dos. Y cualquiera de los dos diría que incluso el psicológico es peor que el físico, porque te puede dejar secuela. El considerar inferior al sexo contrario, es lo que yo considero violencia de género. Lo consideras inferior y por tanto pues tú siempre actúas con superioridad ante esa persona. Por ejemplo, que controle su manera de vestir, o por ejemplo que ella no se pueda expresar ante él porque a lo mejor tenga miedo de cómo reacciones. Que controle también con sus amigos o por ejemplo diga, no me gusta que no te junte con esos amigos, a partir de ahora vamos a salir con otra gente. Te está controlando tu grupo social, tu manera de hacer las cosas y de pensar también. Es cierto que cuando se habla de violencia de género muchos jóvenes piensan directamente en la violencia física, aunque muchos sí que tienen en cuenta la violencia psicológica. En lo que todos coinciden es que la violencia machista es un problema social y hay que erradicarlo ya. Ya basta, que hay que acabar con el machismo, que los hombres no deben tener el pensamiento de que las mujeres son suyas, de que pueden controlarlas, de que son un simple objeto. Creemos que está superado pero todavía hay que luchar por superarlo del todo. Hoy en día, en los días que estamos, no debería haber violencia de género. Todos los días estamos luchando por la igualdad entre mujer y hombre y muy malvado. De que obviamente estamos fatal, es horrible y que se tiene que erradicar, pero por desgracia en la sociedad cada vez se está dando mal. En el siglo XXI no tendría que existir para nada, ¿sabes? La violencia de género. Todos somos iguales, eso está más que claro. Y sí, la solución está en la educación. Hay que empezar educando desde la escuela, pienso yo. Desde lo básico. Digamos que incluso en un partido de colegio, ya que estudio yo educación, se está dando machismo, se está dando cosas de ese estilo y lo que tienen que hacer es erradicarlo. Cambiar las mentalidades de la gente. Eso es lo primero, tanto de los chavales como de las chavalas. Porque las chavalas dejan que eso suceda porque piensan que eso debe ser así. En la escuela y demás, pues intentan concienciar a la gente y a los niños de que todos son iguales. Que vayan a los colegios, a los institutos y que vean que incluso insultar es violencia de género. Aumentar las campañas. Concienciar más a las personas. Hoy en día se ve mucho en las televisiones como se está haciendo campaña contra la violencia de género, pero no avanzamos.